Todo el día te recuerdo Vives en mis pensamientos Empregnada yo te llevo Como esencia del más caro Fijador Mi fragancia más famosa De la marca más gustosa Se compara con tu aroma Que me dejas en los labios Mi amor Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y el perfume que me dejas en la piel Ni Dolce Gabbana ni Chanel Ni el más dulce aroma de cartel Huele tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y el perfume que me dejas en la piel Ni Dolce Gabbana ni Chanel Ni el más dulce aroma de cartel Huele tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer